Buenas tardes mi nombre es Alberto Fernández de Viterrogos.es Hoy os voy a enseñar cómo configurar el calendario para grabaciones de nuestro grabador Colosso Evolution. Como veis vamos a poder entrar a través del Internet Explorer a nuestro Colosso como siempre marcando la dirección IP del grabador con el puerto asignado HTTP. Una vez dentro ya nos va a solicitar el username que ya como sabéis siempre es el de fábrica es admin en minúsculas y el password admin también en minúsculas. Una vez dentro nos vamos a ir a configuración y en acontecimientos lo primero que vamos a configurar lo que son las cámaras si queremos en este caso que graben por detección de movimiento como veis tiene que estar como veis aquí en la pantalla en activar este es el número de cámara si pongo la 2 también está activada la 3 y la 4 todas. En canal de grabación si que tenemos activada la 1 queremos que no grabe la cámara 1 con lo cual lo tenemos que tener activado y en verde lo que es el número del canal. Una vez hecho esto le damos a guardar y automáticamente ya tendríamos en este caso la detección de movimiento de las cámaras que tuviéramos en este caso conectadas. Pérdida de vídeo esto quiere decir que en el caso de que perdamos algún vídeo en este caso de alguna cámara imaginemos de que hay alguna persona que nos ha cortado el cable de la cámara. ¿Cómo veo yo quién ha sido quién ha cortado el cable de la cámara si no la veo? Pues activando esto. ¿Qué es lo que hacemos? Pues muy sencillo le damos a activar y automáticamente le decimos qué canal de grabación queremos cada vez que nos corten el cable, qué grabación es la que queremos ver. Pues si en este caso nos ha cortado la 1 pues quiero grabar el canal de grabación que sea el 1 y lo importante de todo esto es el retardo. ¿El retardo por qué? Porque vamos a decirle que no grabe 10 o 20 segundos antes de haber perdido la señal de la cámara. Con lo cual si una persona viene y corta el cable pues le vamos a ver. Aunque él crea que no será grabado porque ha cortado el cable pues sí, se queda grabadito y ya lo tenemos aquí en este caso para poderle controlar. Entonces debería estar el canal de grabación activado, el número de canal y el retardo de que en segundos, los segundos que queríamos en este caso de grabación. Y ya está ahí. Con todo esto pues ya también se quedaría activado esta funcionalidad. Y el masking es otra curiosidad que normalmente viene haciendo la gente últimamente en centros comerciales, supermercados, que ven una cámara y le ponen una gorra encima. Pues oye, está bien. En este caso para que no grabe, ¿no? Pues ya que voy a robar pues le pongo una gorrita, no grabo y en este caso pues me llevo lo que me apetezca. Pues muy bien. Con el masking de la cámara lo que hacemos es que vamos a saber quién ha sido la persona que realmente ha tapado esa cámara. ¿Cómo? Teniendo activado pues este, el masking que veis aquí por cámara, la 1, la 2, la 3 o la 4, dependiendo de las cámaras que en este caso queréis activar. ¿Vale? Por esto. Esto es importante que tengáis el canal de grabación también activado y el retardo de 10 o 20 segundos anteriormente a suceder el evento para poder ver quién ha sido quien ha hecho esta operación. Una vez en este caso terminado, le vamos a decir que guardamos y ya estaría configurada la detección de movimiento. Luego la alarma, en este caso sería para configurar si quisiéramos meter algún volumétrico o algún contacto magnético en una puerta, en una ventana, para saber quién ha abierto esa puerta o quién se ha movido en una zona concreta. Pues deberíamos de activar esto. Si el grabador nos permite y tiene entrada de alarma, lo podemos hacer. Si no, no. Hay grabadores que sí lo tienen y grabadores que no, dentro de nuestra gama de productos. Este concretamente sí lo tiene y entre todas las cosas que realmente te puede dar la configuración de la alarma es que puedes recibir un push notification en tu teléfono móvil. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que se muera una persona dentro de una ubicación donde tú hayas puesto un volumétrico o un contacto magnético, si tienes en tu aplicación del móvil activada esta aplicación, nos mandaría un WhatsApp indicándonos la persona que ha entrado y nos enseñaría el vídeo. Es como si fuera una alarma, pero con videovigilancia. Yo tengo activado, como veis, la 1, que me grabe también la 1 y la salida de alarma la tengo activada, pero no la tengo configurada. Como veis aquí, en principio no... Normalmente se debería dejar así. El tipo normalmente cerrado, que es porque yo tengo puesto un contacto volumétrico, que es normalmente cerrado, pues le he puesto normalmente cerrado. Y el nombre de la alarma, pues yo le tengo aquí puesto robo. Le damos a guardar y automáticamente ya tendríamos en este caso también configurado la alarma local, que se le llama. Bueno, luego en almacenamiento tenemos el calendario. Esto es importante, porque si no tenemos esto activado, en este caso, pues no nos grabaría en el horario que nosotros quisiéramos. Bueno, pues le vamos a dar aquí a configurar. Entonces le vamos a decir cómo queremos que grabe. Regular es que graba siempre. Alarma, que graba por detección de alarma, por volumétrico como yo lo tengo puesto, y MD por detección de movimiento. Pues le señalamos también la detección de movimiento. O bien, en este caso, podemos también por detección de movimiento y alarma, que esta configuración lo que nos permite es que nos evita falsas alarmas. O sea, si en este caso se ha movido alguien por la cámara y además ha detectado el volumétrico, automáticamente grabaría. Si no, no. Todos los días de la semana, como veis, lo he señalado todo de 12 a 12. Le damos a guardar y automáticamente veis aquí que ya nos aparecen todos los registros. Pero para el canal 1, si tenemos cuatro cámaras, habría que hacerlo para las cuatro cámaras. Entonces yo lo que os aconsejo es que esto le deis a copiar y le digas que lo quieres guardar en todos los canales. Entonces ya sí, ya automáticamente el canal 2, el canal 3 estaría configurado. Esto es importante, por un lado. Y lo más importante ahora mismo, para que en este caso el push funcione y podáis ver las grabaciones a través de los teléfonos móviles, sería el grabar. Como veis, en grabar tiene que estar en calendario tanto el modo grabación como el extra stream. Una vez hecho esto, le damos a guardar y automáticamente ya tendríamos nuestro Colosso Evolution preparado. En este caso, para grabar por detección de movimiento, por alarma, en este caso, y he activado el push notification. Para que en el caso de que tuviéramos una alarma, según hemos programado, pues nos llegara a nuestro teléfono móvil. Espero haberos sido de ayuda. Se despide Alberto Fernández de Eviterrobos.es. Gracias.